Hola, les habla Rubén Sedeño desde Buenos Aires, Argentina, Callao 66, que es la sede de las actividades presenciales y desde donde transmitimos a los demás países nuestras actividades. Habíamos conversado de comenzar unos ejercicios espirituales, pero tienen un asunto, que no es hacerlos aquí y después no seguirlos haciendo, sino que a partir de mañana, domingo, que comienza la semana, hay que hacer cada día los ejercicios señalados en el día de hoy y vamos a tener cuatro bloques de ejercicio cada bloque de una semana. Hoy estamos con la primera semana para iniciarlo mañana. Tienen el librito, por favor, gracias. Aquí está el propósito y los objetivos de cada semana. Si no coincide exactamente, minuciosamente lo que está en el librito, pueden llevarse por el video, porque el video va a estar publicado de inmediato. ¿Cuántos se tarda entre lo que termina la actividad y lo publicamos? Inmediato. Es inmediato. Segundos, ¿no? Segundos. Muy bien. Entonces, pueden hacerlo con el video. ¿Me comprenden? Bien. Ah, ¿cómo? Como guía, por supuesto, y lo van haciendo. Vamos a comenzar la primera semana con algo por donde no empiezan los libros de metafísica, por donde no empiezan los libritos de Connie Méndez. Pero es algo que descubrí después que fui aprendiendo todo esto. Y es que todo lo que nosotros hablamos es muy bonito, está muy bueno. Pero si tú no limpias la casa, si tú no te desnegativizas y te metes a donde tienes la basura dentro de ti, en el inconsciente, de nada te sirve todo lo que puedas aprender de positivo y de esto y de lo otro, porque es como echar agua pura, clara, límpida, en un tanque que el agua está contaminada. ¿Qué pasa? Se contamina todo. ¿Me van entendiendo? Entonces, esta primera semana, perdónenme la expresión, es ir a nuestra basura. Pero no a recrearnos en nuestra basura, a limpiar la casa. Todo esto está en el libro Prácticas Internas. Entonces, el primer día, esto es mañana. Entonces, el primer día, vamos a ver con qué vamos a comenzar, porque les estoy hablando que la semana va a ser para limpiar. Cuando nosotros hablamos de esto en Metafísica, es transmutar. ¿Pero qué es lo que se transmuta? Háblame una persona. Vamos a ver, Filomena. Se transmuta lo negativo, lo malo, lo feo. Muy bien. Entonces, si tú no te enfrentas a lo negativo, no hay transmutación. Habían unos metafísicos y siempre, pues, en la vida de todos pasan cosas y estaban en una conversación y alguien fue, en la conversación, hablar de algo del pasado. Y alguien, otra persona, interrumpió y dijo, no hables de nada de eso, porque eso es el pasado. Eso está transmutado. Le digo, ¿y si está transmutado? ¿Cuál es el problema de hablarlo? Ya, está transmutado. Entonces, quiere decir que no está transmutado y que no quieren hablar de eso para no enfrentarse. Están evadiendo. ¿Están preparados para el primer día? ¡Sí! Es mañana, el primer día, domingo. Vamos a ver lo que dice San Ignacio de Loyola, porque de alguna manera, esto no es una copia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero sí me inspiré en los objetivos que consigue él en cada semana. Después vamos a hablar de eso. Y, en algunas partes, agarré palabras de San Ignacio de Loyola que son muy buenas. ¿Quién me ayuda a leer? Muy bien, Damario. Pero me lo lees en castellano, no en brasileiro. Muy bien. El primer tiempo es que a la mañana, luego, en levantándose... Acuérdense que es castellano antiguo, que en levantándose... Debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto. De aquel pecado particular o defecto. Vamos a ver, tradúzcamelo en metafísica. Vamos a ver tú. Tú eres... Analia. ¿Ah? Analia Trota. Analia Trota. Muy bien. Lo que quiere decir que ese día en particular no cometré ese error que venís cometiendo, como que te libres de cometerlo. Exactamente. Vamos a ver tú. Grecia. Venecia. Bueno, está cerca. Va por ahí. Es Venecia, no era Grecia. Yo creo que el primer día es no solamente tratar, pero darnos cuenta, pensar qué hacemos mal, para darnos cuenta y poder dejar de hacerlo. Dice, proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto. ¿Y qué es lo que quiere decir, entonces? Uno por uno, porque si no, no llego a entender. Muy bien. Ajá. Acá. Muy bien. Gracias por tu participación. Muy bien. Es evitar hacer ese error en particular. Pecado. Cuidarse. La palabra pecado viene del hebreo y lo que quiere decir es desacierto. No la connotación de que van a ir a un infierno si pecan. Olvídense de eso. ¿Me entiendes? No hacer desacierto. Que no guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto. Sigue la lectura. Que se quiere corregir y enmendar. Dígamelo en lenguaje metafísico, corregir y enmendar. Transmutar. Transmutar. ¿Lo entendieron? Sí. Vieron qué bueno el San Ignacio. Está buenísimo. Bien. Entonces, esto, les he dicho que estas prácticas no son con conocimiento. No son para que ustedes manejen teorías ni conceptos. Es para que ustedes lo hagan. Vamos a ver a alguien que me ayude, que me colabore, leyendo. Tú, este, foquesato, mujer. Manifestación del Cristo interno. Para que mi Cristo interno se pueda manifestar, primero tengo que remover y acabar en el inconsciente toda negatividad, de mala voluntad, ignorancia, discriminación, impurezas, fealdades, mentiras, escasez, condenación, decretar. El Cristo en mí puede. Y no volver a decir, no puedo. Muy bien. ¿Quién me da la explicación de esto? Espérense, ¿saben metafísica? Bueno, y entonces, usted, vamos a ver. Bueno, espérense. Yo no estoy hablando ahí chino básico, ni croata. ¿Verdad? Eso está en castellano, el señor. Creo que se está refiriendo a las cosas que tenemos muy arraigadas, que nos predisponen mal. Entonces, hay que sacarse de la mente el hecho de decir, no puedo, no me sale. Bien, muy bien. ¿Qué más pueden sacar de allí? Vamos a ver tú, Capuzzi. Que para que el Cristo se exprese, tengo que remover todo lo que no es, todo lo negativo. ¿Y dónde está eso? Cuando dices, para que el Cristo se pueda manifestar, tengo que remover, o sea, eliminar la negatividad. ¿En dónde está eso? ¿A dónde te vas a remover? En mi personalidad. En lo mismo. ¿Qué dice ahí? Es muy interesante. Vamos a ver tú, recuérdame tu nombre. Alejandro Carrazo. Alejandro, vamos a ver. A lo que estás preguntando vos, es que remover y acabar lo que tengo en el inconsciente. Al inconsciente. El inconsciente es el basurero, señores. ¿Me entienden? Bueno, entonces vamos. ¿Y cuál es la afirmación? El Cristo aquí puede. Ya. Eso es lo que van a trabajar el domingo. Bueno, hay más todavía. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo todo, por favor, para que mi Cristo interno se pueda manifestar primero, tengo que remover. Ya va, ya. Ta, 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 ta. No. Para que mi Cristo interno se pueda manifestar primero, tengo que remover y acabar. Pues, señores, por favor, métanle el corazón a esto. Vamos. Para que mi Cristo interno se pueda manifestar primero, tengo que remover y acabar en el inconsciente toda negatividad de mala voluntad, ignorancia, discriminación, impurezas, ferardades, mentiras, escasez, condenación, decretar. El Cristo en mí puede y no volver a decir no puedo. Muy bien. Vamos a ver si esto es fácil lo que voy a preguntar. Espero que puedan responder. Cuando dice allí, toda negatividad de, solamente quiero que me hagan la acotación a esto. Mala, de mala, o sea, acabar en el inconsciente toda negatividad de, empiezo, lo que yo quiero que ustedes me digan que es. Empiezo es ahora. Mala voluntad, ignorancia, discriminación, impurezas, fealdades, mentiras, escasez, condenación. ¿Qué es eso? Son las virtudes, las, la falta de virtudes. La falta de virtudes divinas. Relacionadas con qué? Con los siete rayos. No. Con las pobrezas o las ignorancias de los siete rayos. Esto está bien pensado en ese sentido. Muy bien. Vamos a ver quién sigue. Sigues con el día domingo. Muy bien. ¿Quién me ayuda a leer? Tú, mi pelito amarillo. ¿Cómo que te llamas tú? Nora Cerruti. Nora Cerruti. No se me va a olvidar tu nombre porque es el nombre de mi mamá. Ah, Nora. Muy bien. Dale. Dios es el todo en todo, el ser en mí, el ser universal, el ser absoluto, siete aspectos y siete leyes que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ama, todo lo purifica, todo lo eleva, a todo le da vida, todo lo sana, todo lo suministra, todo lo pacifica, todo lo perdona y todo lo libera. Bien. Vamos a tener que cerrar las ventanas, señores, porque aquí están celebrando el día del LGTB y miren ese escándalo que tienen. Y bajamos las persianas que de alguna manera también impiden que el sonido se nos meta. Gracias. Qué bien. Gracias. Gracias. Ayúdalo a él allí que tiene que bajarlo con la mano. Sí. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Qué bien. Mira, se atenúa bastante el ruido. Entonces, esto como concepto, ¿qué es? Como concepto. A ver si ustedes capturan. Como concepto. ¿Qué es? Está describiendo a Dios. Está describiendo a Dios. Bravo. Eso es. Muy bien. Y cuando empieza a decir todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ama, todo lo purifica, todo lo eleva, todo le da vida, todo lo sana, todo lo suministra, todo lo pacifica, todo lo perdona y lo libera. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al poder de Dios. A todos los aspectos. A los aspectos de Dios, que son siete y están allí ordenados. O sea, estamos trabajando los aspectos de Dios sin hablar de rayos, porque lo importante es que desarrollen esas cualidades. Entonces, aquí se da parte de la información que tienen que saber. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver, Paula Mariela. Inconsciente. La parte más oculta de la mente, lo que subyace por debajo de la conciencia, de lo que no se está consciente, porque la conciencia no tiene acceso y donde sin saber se graban acontecimientos. Sentimientos, conductas, reacciones, saberes, imágenes, arquetipos y cristalizaciones mentales, traumas y muchas cosas más que vivencia una persona y que en un momento salen a relucir, para bien o para mal, ignorándose que estaban allí. Toda la vida de ustedes es el producto, la reacción, el efecto de lo que tienen en el inconsciente. Hay cosas muy buenas en el inconsciente. Cuando usted aprende a manejar, yo aprendí a manejar sincrónico, se dice, ¿no? No automático, sincronía, sincrónico. Hay un momento donde usted hace los cambios sin pensarlo, porque están en el inconsciente. Muy bien. Cada vez que comes, cuando terminas de comer, hay que hacer, ¿qué? Te lavas de los dientes. Cepillarse los dientes. Eso también está en el inconsciente. Pero también, cada vez, algunas personas, cada vez que comen huevo hervido, puede ser que tengan grabado el inconsciente, ¿qué cosa? Que les cae mal. Que les cae mal o que les va a dar diarrea. No, sí, lo tienen. Ah, entonces, eso está también en el inconsciente. Y cada vez que te dicen una palabra que no te gusta, te ofendes. ¿Eso está en dónde? En el inconsciente. Ahí es a donde tenemos que ir. A disolver, a transmutar todo lo negativo que está en el inconsciente. Entonces, dime, por favor. Desde la primer diapositiva hasta este punto, me estoy dando cuenta que esto no es un ejercicio que yo voy... En mi imaginación de que iba a hacer esto, no quise adelantarme a ver las diapositivas ni nada. Quiero encontrarme con la actividad. Sí, quiere verlo como algo nuevo. Ok, entonces, yo me imaginaba que era un ejercicio que iba a hacer, esto no es una actividad, porque en la primera diapositiva, con las palabras de San Ignacio, él decía que desde que te levantás, tenés que estar atento, observar, estar bien dispuesto a no cometer esos errores que vos sabés. Esos errores son los que uno tiene en el inconsciente, o no, pero bueno, en el inconsciente hay cosas. Esas cosas en el inconsciente se disparan cuando te suceden situaciones en la vida. Si uno está consciente, se da cuenta, este pensamiento no va, se da cuenta y lo saca o esta emoción no va. Ahora, cuando las cosas malas que están en el inconsciente o negativas, están en el inconsciente, son importantes o tienen una manifestación en nuestra vida. Cuando vivimos por reacción, cuando no estamos atentos a lo que sucede, cuando hacemos las cosas por repetición, ahí salen por arco reflejo y uno actúa porque salieron y sigue actuando. Esto lo que estoy viendo es una actividad de todo el día. Sí, claro, un ejercicio o práctica, de hecho es una actividad de base, muy bien. Es casi meditativo. De observación, de vivir alerta. Ahora, es importante que entiendan qué es el acto reflejo o arco reflejo. Vamos a ver, perdónenme, que los desnude, ¿quién no lo sabe? ¿Qué es un arco reflejo o acto reflejo? Levanten la mano sin vergüenza, porque es para explicárselos. ¿Acto reflejo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste tú? No, no, un acto reflejo. Reflejo sí, pero lo otro que dice no. Acto reflejo y arco reflejo son sinónimos. Ah, no. ¿Y qué pensabas tú que es un acto? No, pensé que me decían que era 2, 2, 2, que no era sinónimo, que era un acto reflejo. ¿Y qué piensas tú que es eso? Y un acto reflejo es como que uno hace algo impensable, ¿no? No, 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 no. Bueno, sí, en parte, pero no es la explicación que es muy importante saberla. ¿Quién me puede decir algo del arco reflejo? Los demás que no levantaron la mano, yo dije levanten la mano, los que no saben. Los otros que no la levantaron es porque saben. Explíquenme algo. Vamos a armárselo, Adrián. Lo voy a contar con una experiencia mía. Ok, bien. Mi abuela siempre tenía una apariencia con el frío y yo fui educado. ¿Cuál era apariencia? Porque tienes que decir que apariencia. Una apariencia, por ejemplo, de resfríos, de tos, de engriparse muy seguido cuando tomaba frío. Entonces yo desde chiquito fui educado que si me bañaba no podía salir inmediatamente porque me podía resfriar. Muy bien. Y dicho y hecho, si yo llegaba a salir recién bañado, por ejemplo, de un gimnasio o de alguna cosa, llegaba a mi casa ya con la nariz tapada, con un resfrío, etcétera, etcétera. Esa es una reacción del inconsciente frente a un arquetipo grabado que fue, digamos, mi educación. ¿Están oyendo todo? Y me llevó a mi trabajo a deshacerme de eso justamente. Y me acuerdo de la anécdota de Connie Méndez, de la amiga que comía un huevo y se le comía. La amiga no, la señora Rugele. La señora Rugele. ¿Verdad? Esos son actos reflejos. Sí. Entonces, ¿se sabe en el cuento de la señora Rugele y Connie Méndez con el huevito? No se lo saben. Estábamos comiendo en la casa de Connie Méndez. En la casa de Connie Méndez se comía con mayordomo, con sirvientas que metían el plato por un lado, lo sacaban por el otro, una mesa preciosa que por ahí la tengo retratada. Bueno, una cantidad de cosas. Y llegó el momento de un huevito, estos huevos hervidos, ¿verdad? O salcochados. ¿Cómo le dicen aquí? Poyé. 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 Poyé, con P. Muy bien. Entonces, viene el mayordomo, el sirviente, la persona que estaba ayudando a servir la mesa y a retirar las cosas y nos pone el huevito paradito en un... ¿cómo se llama? El portador del huevo. Un posahuevo. Ah, un posahuevo. Muy bien. Entonces, en sociedad uno no es tan extrovertido. La señora Ruggélez, como diplomática, al fin y al cabo le dice a Connie, muy calladita, Connie, perdóname, yo no como huevo hervido porque desde chiquita me hacen daño los huevos. Entonces, pero se lo dice calladito. Y Connie le dice, Anamer. Anamer es Ana Mercedes. Ana Mercedes, Ana Mer, pero tú ahora eres metafísica y tienes que transmutar ese concepto. Y entonces la señora Ruggélez le responde, Connie, es que desde que estoy en la metafísica estoy tratándolo de transmutar y no se transmuta. Entonces, Connie Mendes le dice, bueno, Ana Mer, ¿y por qué no lo envuelves en la llama violeta para que no te haga daño? Entonces, Ana Mercedes le dice, pero tú estás en la mesa y está todo el mundo parado, nadie está comiendo, esperando mientras estas dos mujeres se ponen de acuerdo. Y entonces le dice a Ana Mer, Ana Mercedes le dice, Connie Mendes, yo hago la llama violeta, le he aplicado todo lo que dice el sagrado, el libro de oro de Saint Germain y todo, pero no me funciona. Entonces Connie Mendes le dice, Ana Mer, lo que pasa es que tú no lo estás mentalizando y no lo estás diciendo con el sentimiento. Entonces le contesta a Ana Mer, mira, Connie, yo en el huevito le he puesto el pensamiento, el sentimiento y todo eso. Entonces le dice Connie Mendes, ¿y por qué tú no lo aplicas ahora y te comes el huevito? Entonces le dice a Ana Mer, no, yo no me voy a comer el huevito porque yo no quiero y todo. Y entonces llega un momento donde Connie se hartó y ella dijo, Ana Mer, pero le pegó fuerte como un grito, dame acá el huevito. Entonces la señora Ruth, ya todos en la mesa, ya nos habíamos dado cuenta que estas dos mujeres estaban en esa, que no terminaban de ponerse de acuerdo con el fulano huevo. Entonces agarra Connie Mendes el huevito y le agarra el huevo, como si fuera este huevo, ¿no? Con la mano izquierda y con el dedo de la mano derecha le decía, mira huevito, yo te decreto que tú no le vas a hacer daño a Ana Mercedes, ni tú ni ningún huevito en el mundo. Ana Mercedes nunca más va a sufrir del huevito. Ana Mercedes, cómete tu huevito. ¡Aplausos! Y entonces, Ana Mercedes se comió el huevito, hasta que se murió, hasta que se murió, me dijo, Rubén, nunca más me volvió a hacer daño un huevito. Ok, ¿qué pasó? ¿Quién me cuenta la parte, la moraleja, el aprendizaje de esta historia que es buenísima, además muy graciosa? Este, ¿quién me lo dice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me lo sintetiza, pues? ¿Qué pasó allí? Vamos a ver tú. ¿Ella borró? ¿Quién es? Ok, algo que les tengo que corregir a todos. No sé de dónde inventaron estar hablando, ¿cómo se dice? Ella, él, por artículos. No, por artículos que uno no sabe de quién está, hablan así siempre. Y uno termina no enterándose de nada. ¿Por qué ella dijo lo que él le repitió? Porque lo que él repitió no es lo mismo de lo que ella pensó. ¿De quién están hablando? ¿Dónde está el sujeto? Les pregunto. ¿Ah? En ninguna parte. Así hablan todos ustedes. De mal. Aquí se hablaron, estar hablando, se acabó, estar hablando con los artículos nada más. Y también diciendo eso. Ah, porque eso que agarraron, también dicen el libro. O dicen la actividad. Ay, Rubén, muchas gracias por la actividad. No ustedes cuando están en la actividad, sino que después por internet ponen, gracias por la actividad. Al día, nosotros ponemos hasta tres y cuatro actividades. Hay que hablar, las cosas tienen nombres. Las personas tienen nombres. Los libros tienen nombres. Las actividades tienen nombres. Y eso se inventó para que la gente supiera de qué se está hablando. Así que aquí no me van a estar diciendo él, ella, olvídense de eso. Digan los nombres. Perdóname la incisión, pero es que los tengo que educar. Muy bien. La señora Rujeles, cuando vio lo que Connie Méndez le estaba transmitiendo, eliminó, borró esa grabación, ese arquetipo negativo que tenía en el inconsciente. Ok, pero deberías haber empezado antes. ¿Y por qué ella tenía eso grabado? La señora Rujeles en algún momento lo aceptó. Entonces, bueno, tenías que empezar, si vamos a hablar completo, es decir, la señora Rujeles tenía una cristalización, hablen bien, tenía grabado en el inconsciente, ¿qué tenía? Ajá. Ok, la señora Rujeles tenía grabado en el inconsciente una cristalización, un pensamiento, un arquetipo negativo. ¿Cuál negativo? Digan las cosas por su nombre. Es cierto. Porque una cosa negativa, un artículo negativo, lo que es, es cualquier cosa. No tienen que hablar en específico. Perdóneme que los esté enseñando a hablar tan grandes que están. Ajá, dime. Tenía grabado un arquetipo negativo de que los huevos le caían mal. Muy bien. Y al escuchar lo que Connie Mendel le estaba explicando, aceptó, o sea, borró ese arquetipo negativo sobre el huevo. Y aceptó que le iba a caer bien y ahí transmutó la situación. Transmutó ese... Muy bien. Entonces, la afirmación que vamos a empezar a decir mañana es... Todo lo que afirmo positivamente va directamente a mi inconsciente, a certificar para que se manifieste y todo lo que niega va a mi inconsciente a borrar. Cuando usted niega, no lo acepto, esa no es la verdad de Dios para mí. Usted está borrando. Y cuando usted afirma, usted está grabando. ¿Me van entendiendo? Bien el asunto. Muy bien, dime tú. Vamos a pasarte el micrófono. Gracias. Hola Rubén, buenas tardes. No, me quedé pensando con respecto a esto, que por ejemplo, a mí esas cosas me llegan todo el tiempo. ¿Qué? Ven acá, vieron. ¿Vieron cómo está hablando? A mí esas cosas. Sí, pero dije anteriormente con respecto a lo que estábamos hablando. Me hacen el favor y aquí me van a determinar todo. Esas cosas no se sabe qué es. Habla que se entienda. Explícalo todo. No diga esas cosas, en vez de decir esas cosas, di qué cosa es. Esa cosa tiene un nombre. ¿Me entienden? Miren que estoy anunciando el pecado y me aparece el pecador. No el pescador. ¿Me entienden? Miren, vuelve a empezar y me habla bien, explícitamente. Muy bien. Bueno, Rubén, voy a tratar. Pero es que ven acá, eso no hay que tratarlo. Eso debieron haberte lo enseñado en la primaria. En la primera y segunda infancia uno graba estas cosas. Muy bien, vamos. Bueno, sí, con respecto a lo que estábamos hablando recién del huevito y de que la señora Rugele lo comió y ese padecimiento que ella tenía, esa cristalización, se le fue al instante. Bueno, ella en este caso era metafísica. Bien. Y quizás accedió y eso le dio resultado porque tiene toda esta enseñanza y traía un pensamiento positivo. Se te está entendiendo perfectamente. Muy bien. Bueno, ahora lo que yo quiero preguntarte es qué hacemos con personas que no son metafísicas. Muy bien. Que no creen y se burlan de la metafísica. Muy bien. Y lo tratan a uno de que está loco. Muy bien. Cuando sugiere ciertas cosas, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan siquiera a hacer el intento? Cuando vienen y me dicen a mí, por ejemplo, yo esto no lo como porque a mí me hace mal o me cae mal. Bien. Y yo le contesto de manera positiva o le digo, bueno, le vamos a hacer un decretito para que esto no te caiga mal. Decretito. Y dice, salís de acá loca. Tú sabes lo que es un diminutivo. Bueno, sí. ¿Qué es un diminutivo? Algo que es... De evaluar, descafeinar. Uno no le puede decir decretito. Bueno. Un decreto. Un decreto, sí. Bien, muy bien. Maravillosa tu intervención. Sí. Y te tengo una tremenda respuesta. Aquí en el grupo, bueno, ya puedes pasar el micrófono. Muy bien. Aquí en el grupo tengo un psicólogo. Que acaba de terminar sus estudios. Y tanto él, que es Damian, tanto él como todos los demás psicólogos en el mundo que son billones, brillones, se ganan la vida haciendo sesiones en sus clínicas o en sus lugares de trabajo. Trabajo, precisamente, resolviéndole eso a la gente. Y nosotros, en la metafísica, lo hacemos de gratis. Como tú lo estás viendo. Entonces, yo le voy a dar la palabra ahora a Damian para que, por favor, explique, te responda a ti. Esa respuesta tiene que es la siguiente. Eso, en las personas no metafísicas, se trata con un psicólogo. Que hable el psicólogo. Va a hablar. Hola. Muchas personas van al consultorio de un psicólogo más allá de que sepa o no que lo necesita. A veces van por recomendación. Cuando llegan situaciones como la que nombraste recién, de que hay que cambiar una forma de pensar para cambiar un hábito y una reacción de ese hábito, como, por ejemplo, el de cómo el huevo y me cae mal, lo que hacen algunos psicólogos de la corriente conductista es hacer un cambio. ¿Cuál es la corriente conductista? Porque seguro que pregunto y no sabe. Ajá. ¿Dentro? Ok. Dilo en dos palabras. No es necesario que... La psicología se divide en varias corrientes, en varias escuelas. La más popular acá en la Argentina es el psicoanálisis de Freud, que habla un poco, habla todo del inconsciente, ¿sí? Pero en la escuela conductista, que trabaja desde la época de Pavlov con las conductas, con las respuestas del cuerpo y del ambiente a la forma del pensar del individuo, porque probó primero con animales, por ejemplo, el de los perros, que cada vez que escuchaba una campana se lo alimentaba. Cuando escuchaban la campana, aunque no le dieran el alimento, producían saliva. Eso es un arco reflejo, que es lo que estuvimos viendo. ¿Acto reflejo o arco reflejo? Es un acto que refleja otra cosa. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Lo que se trabaja en ciertas escuelas de psicología es hacer sustitución de pensamiento. Esa forma de sustitución es una forma de negar lo negativo y afirmar lo positivo. Y lo terminás borrando. Es más, dentro de las corrientes conductistas no se habla del inconsciente, porque es algo oscuro que no se puede saber qué hay ahí adentro. Ni se nombra el inconsciente. Por lo tanto, lo que importa es el consciente y cómo estés pensando en el momento. Y cómo vos actúes y reacciones con las cosas que te están pasando a tu alrededor. Por lo tanto, la mejor forma de cambiar una actitud es cambiar la forma de pensar. ¿No te gusta algo? Cambia la forma de pensar. Hacés sustitución. Si yo te digo, no pienses en una torta de chocolate, lo primero que vas a hacer es pensar en una torta de chocolate. Es re obvio. Entonces, ¿vas a pensar en, no voy a pensar en una torta de chocolate? No. ¿Vas a pensar en, no sé, en un helado? Entonces, va, la mente va a estar ocupada en un tema. Sí. ¿Se entendió eso? Bravo, un aplauso. Y nosotros sí cobramos por la consulta, no es gratis. Cóbrale, cóbrale. Bien, muy bien. Bien, están viendo que lo que nosotros instruimos aquí no son cosas de loco, aunque te digan loca. De todas maneras, bien, welcome to the club. Bienvenida al club, porque a todos nos dicen loco. Bueno, ya no me dicen a mí tan loco. Ahora me dicen re loco, peor. Bien. Están viendo que esto tiene una fundamentación, ¿verdad? No es, no decirte, no pienses en la torta. Sino hacer que no pienses, que es distinto. En Alcohólicos Anónimos, tienen algo maravilloso que me parece. Ellos se programan que cada vez que quieran tomar alcohol, tomarse una taza de café. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y logran a través de ese sistema, a veces liberarse del alcohol. Es por medio de sustitución, y eso tiene un nombre. En Metafísica, que un clavo saca otro clavo. ¿Vas entendiendo? Sí. ¿Estás satisfecha con la respuesta? Sí. Qué bien, muy bien. Seguimos entonces. Entonces, esto lo dice San Ignacio de Loyola, y esta es una de las frases que más me encanta. ¿Qué dice allí? ¿De qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? ¡Guau! ¡Guau! Hay personas que las he visto, que dejan el camino espiritual, un camino limpio, por ejemplo. Aquí psicológicamente estamos limpios, porque aquí no embasuramos la mente diciendo que canalizamos, ni que el maestro está hablando a través de mí. Porque cuando llegas verdaderamente a la raíz del conflicto, te das cuenta que eso de estar canalizando, y lo que puedan decir todas las canalizaciones, no sirven para nada. Son engaños de la mente. Y muchas personas han dejado un camino espiritual serio, un camino espiritual limpio, por irse con una pareja, etc. Y entonces pierden el alma por ganarse el mundo. Esto lo vemos muchísimo en la religión, y se ve también, por supuesto, en la metafísica. ¿Les gustó el primer día? Es toda la semana limpiando y yendo al inconsciente. Ir a la basura, a limpiar la basura. Muy bien. Entonces, ¿quién me apoya leyendo esto? Bien, atrás tú, la de las gafas. ¿Cómo te llamas? Hola Rubén, buenas tardes. Soledad Torres. ¿Cómo? Soledad Torres. Soledad Torres, muy bien. La Sole. La Sole. De negativización. Durante cada día de esta semana, este mes y toda la vida, le quito poder, mental, emocional, verbal y físicamente a todo lo negativo. Esto es lo que van a trabajar, lo pueden empezar a trabajar mañana. Al decir, le quito poder, ¿a dónde están yendo? Al inconsciente. Al inconsciente. ¿A qué? A borrar. A borrar, no a corregir. Porque cuando usted corrige, no borrar, cuando usted corrige, sigue teniendo el defecto o la negatividad, porque corregirle que sigue estando, pero le dio otro aspecto. No, es acabar con eso. ¿Me están entendiendo? Ir directamente a lo negativo. Entonces, allí. Vamos a seguir. No pienso, no siento, no hablo mal del país, el gobierno, la economía, la salud, la familia, las amistades, porque toda negatividad es falsa y pasajera. Van a ser como en la ópera de la flauta mágica, ¿verdad? Que a uno de los personajes, papaguenos, le ponen un candado en la boca, ¿no? Pero es una ópera. ¿Y cómo hizo para cantar? ¿Me entienden? Se van a poner como papaguenos con un candado en la boca y no van a hablar nada negativo de nadie. Y si te pones como papaguenos y me empiezan a hablar cosas negativas y usted, ¿qué te pasa? Es que estoy haciendo las prácticas, los ejercicios, las prácticas internas. Bueno, y si estás haciendo los ejercicios de San Ignacio de Loyola, porque yo lo estoy poniendo en lenguaje metafísico, pero los ejercicios de San Ignacio de Loyola es no hablar. No digo peor, más fuerte. Sí, ¿me están entendiendo? Entonces, esto, el lunes empieza con esto, pero ha calificado qué cosa van a hacer en cada día. Esto lo pueden empezar a hacer desde mañana mismo, pero va para el lunes. Entonces, ¿quién me apoya leyendo, por favor? Alguien que no haya participado, tú, mi vida. ¿Cómo es que te llamas? Élida o el dos. Élida, muy bien. Le quito poder. Poderosa afirmación que se le dice con la palabra firmemente, sintiéndola y pensándola. A toda situación, decreto, arquetipo y vibración negativa, destructiva o maligna, para que no penetre, no suceda, se disuelva y no cumpla su objetivo destructivo. ¿Cómo vamos a decir? Le quito poder. Exactamente. Eso me lo van a comenzar a trabajar. O sea, esta semana que comienza es atacar todo lo negativo con toda la artillería pesada que conocen en la metafísica. Muy bien, ¿quién me colabora con esto? Muy bien, tú, por favor, sí. Bueno, soy Susana Cuevas. Bien. Todo se puede tener a sabiendas de que nada es propio ni perdurable, solo en el ser universal, cada asunto tiene eternidad y validez. Así que da igual que lo nieguen todo, que lo borren todo, como hizo Krishnamurti, en una historia, bueno, ustedes saben que conocía a Krishnamurti, vivía al lado de su casa, muy cerca del mar de Bengala, una cantidad de cosas, y estaba la directora de la teosofía de Columbus y, bueno, Krishnamurti lo teníamos al lado, íbamos a ir a la conferencia y ella contó que fue a casa de Krishnamurti a llevarle a los pies del maestro para que se lo firmara. ¿Ustedes saben qué le respondió a él? Ese libro no lo escribí yo. ¿Entendieron o no entendieron? Nada es nuestro. Él vivía en la negación del pasado. La princesa de Éboli, ¿ubican a la princesa de Éboli? No. Es una mujer intrigante en la época de Felipe II y que enredó en sus intrigas a Santa Teresa de Ávila. Agarró el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila para burlarse de él. Y en un momento Santa Teresa la descubrió y le agarró el libro, lo cerró y se lo volvió a agarrar Santa Teresa para que no siguiera burlándose del libro con unas amigas con las cuales estaba reunida. Y le dijo, mire, entonces la princesa de Éboli le dice, ay, pero fue por esto, fue por lo otro. Entonces lo que ella le dijo, no sé de qué me habla. Más o menos parecido, de alguna manera, con lo de Krishnamurti. No sé si están capturando, es la negación psicológica. ¿Qué me puede decir el psicólogo al respecto de esto? La negación psicológica, la muerte psicológica al pasado, a todo, porque al borrarlo todo ya no hay conflicto. A eso es donde queremos llegar, dime. Dentro de la psicología lo que se entiende como esa forma de borrado es el proceso de entendimiento, lo que llamamos nosotros. ¿Proceso de entendimiento? Sí, te explico. ¿Y por qué? A mí se me ocurre una cosa que a lo mejor da risa. El proceso de desentendimiento, pues me estoy desentendiendo de las cosas. Te explico. Dentro de lo que es la psicología, cuando uno pasa situaciones traumáticas, trauma es algo, es una situación que la psiquis de la persona no puede procesar. Entonces queda latente, queda en funcionamiento dando vueltas. Sí, sí. Y cada tanto vuelve, en actos fallidos, en sueños, en recuerdos, y te perturbe, y te perturbe, y te perturbe, y te perturbe, y te carcome, que llega a ser más importante el pasado que el presente. ¿Por qué? Porque el trauma es algo del pasado, que se vive repitiendo para que la psiquis lo pueda terminar y darle un cierre. Con el proceso de la psicología... O sea, la mente recurre al pasado porque quiere darle un cierre, quiere acabar con él. O sea, que hay un instinto de que tenemos que acabar con el pasado. Exactamente, por eso. ¡Wow! Por eso tienes un entendimiento... Qué interesante, ¿no? Ajá. Bravo. Bravo, gracias. Un aplauso. Bueno, ¿y qué pasó al tercer día? ¡Resucitó! Bueno, entonces, transmutación. Muy bien. ¿Quién me ayuda? ¿Quién colabora? Analia Trota, por favor. Transmutación. Desnegativizar. Desnegativizar es transmutar con el fuego sagrado del perdón toda mi persona, situaciones y cosas negativas y destructivas en bondad. La ignorancia en sabiduría, la ignorancia en sabiduría, la inarmonía en armonía, la fealdad en belleza, las mentiras en verdad, la carencia en abundancia, la agresividad en paz y la represión en libertad. Como ustedes ven, estamos haciendo una secuencia de trabajo con los siete rayos, tanto en los aspectos negativos de los rayos o su negación para acabar con ello, o el reafianzar las virtudes de estos rayos, transmutando, ¿verdad? Las cosas destructivas en bondad, la ignorancia, la inarmonía, la fealdad, las mentiras en verdad, la carencia en abundancia, la agresividad en paz y la represión en libertad. O sea, esto es un trabajo en el cual usted se va a meter. Mira cómo hace Paula Mariela, ¿no? Vamos a ver, transmutación. ¿Quién me sigue ayudando? Tú, por favor, Damario. Transmutación es reconvertir una persona, situación o cosa negativa o destructiva en positiva y constructiva como puede ser la maldad en bondad, la ignorancia en sabiduría, el odio en perdón, la inarmonía en armonía, la enfermedad en salud, la carencia en abundancia o la represión en libertad. Dice el maestro el tibetano, la transmutación es el paso de un estado de ser a otro mediante la acción del fuego. O sea, usted va a comenzar a hacer un trabajo de reconvertir en tu vida todo lo negativo en positivo. ¿Quién colabora con esta parte? ¿Tú, cómo es que te llamas? Alejandro. Alejandro, dale. Séptimo rayo de violeta. Consume la negatividad de las vestiduras físicas, emocionales y mentales que impiden la percepción, integración y actividad del ser interno o yo soy. Aquí quería llegar. Toda esa basura que tienes en el inconsciente impide que tú percibas a Dios dentro de ti. Y puedes hacer mil meditaciones, puedes hacer mil retiros, puedes estudiar mil libros, puedes meterte en mil escuelas, mil religiones y no vas a conseguir nada. Porque es como cuando la bañera está taponada de basura y no sale el agua sucia. Que le puedes echar detergente, le puedes hacer lo que quieras. Pero destapa primero la cañería. Y desagua toda la basura, y eso es lo que vas a hacer, para que puedas percibir el ser interno. Por eso el yo soy no les funciona. Por eso los decretos no les funcionan, porque tienen taponada la bañera. Tienen taponado el desagüe. Tienen taponado el inodoro con toda la porquería. Ustedes pueden hacer mil decretos, mil meditaciones y ese yo soy no te sirve para nada. Esas invocaciones a Dios no te sirven para nada. Esos rezos a Dios no te sirven para nada. Limpia. Se los dije hace un rato, ni los libros de Connie Méndez empiezan por aquí. Pero esa primera semana con San Ignacio de Loyola en los ejercicios es ir a limpiar todo lo negativo. Por supuesto, es a través de lo que él dijo, trabajar el pecado, etcétera, etcétera. Aquí no trabajamos de esa manera, pero el objetivo va a la misma finalidad. ¿Me vas entendiendo? Con la llama violeta vas destapando todo, entonces vamos al cuarto día. Entonces, ya esto tiene que ver con la meditación. Entonces, vamos a hacerla, vamos a hacerlo todos. Me propongo hoy, esta semana y siempre. Perdonen que los interrumpa. No es que va a ser esta semana, sino para siempre. No es que es el día de hoy que les toca este ejercicio, sino siempre. ¿A qué se van a proponer? No desfallecer, no desconcienciarme, no violentarme, no toxificarme, no mentir, no apelarme a nada, no condenar ninguna persona ni cosa. No desfallecer es, que no es que vas a dejar los ejercicios, pues te fastidiaron. Bueno, yo creo que hasta los momentos no hemos visto nada fastidioso. No desconcienciarme es, no perder la conciencia de lo que estoy haciendo, cómo me estoy comportando, cómo esto. No violentarme con nadie, aunque el otro se violente. Puede ser tu pareja, puede ser tu jefe, compañero de trabajo, la vecina. Si se violenta, usted baje los brazos, relájese y observe. Tengo una situación, yo no me quiero poner de ejemplo, pero esto me pasó. Llegué a un banco, los bancos pos pandemia estaban, los cerraron, muchas sucursales. Y en ese derredor, solamente está abierta una sucursal en kilómetros. Y cuando llegué, tenía que hacer algo en el banco. Y necesitaba un agente del banco que me ayudara, o que me lo hiciera, porque no se podía hacer por uno mismo. Y estaba la gente, literalmente, colgada de las lámparas, colgada de los clavos de las paredes. La gente salía rodando por las escaleras para abajo. Aquello era un desastre y una algarabía. Y cuando traté de acercarme, era una señora, me dijo, yo no puedo, me estoy volviendo loca. Y aquella gritería. Pero había más gente también, aquello era un caos. Usted, vuelva los hombros para atrás, relájate, y le clavé la mirada. Y seguía la gente hablando con la señora, que me haga esto, que yo no puedo, que me voy a volver loca, que aquí no me están pagando para eso, pero aquello era un desastre. Y yo mirándola, relajado, y dije, tu Cristo puede, tu Cristo me va a ayudar. Y en un momento, en aquella algarabía, la mujer que gritaba tantas cosas, bueno, solamente voy a atender a ese señor. No violentarme, no tosificarme, o sea, no conectarte con la parte tóxica de las demás personas. No decir mentiras. Pues si vas a limpiar tu inconsciente, tienes que cumplir con todo esto, además de ser los pasos de la meditación. Quinto día. Vamos a ver, ¿quién me lo lee? Y lean, o sea, atiendan bien, porque vamos a hacer un análisis de esta parte. Muy bien, Filomena Marasco. Perdón, hago un repaso retroactivo de todo el daño que he infringido en mi vida, y ahora lo perdono y olvido para siempre, disolviendo todo mal con el sagrado fuego violeta del perdón, sin volver a crearlo. ¿Qué me pueden decir de esto? Sobre todo del principio, del decreto. Vamos a ver, dime tú, Alejandra Capuzzi, por favor. Quiero aclarar, porque lo que me están viendo por redes, yo no estoy señalando personas al azar, yo estoy dándole la palabra a quien levanta la mano, porque hacer lo contrario, señalar personas al azar, es autoritarismo, y nosotros no trabajamos con eso. Trabajamos es con el libre albedrío. Menciono las personas que me han levantado la mano, y ya, y participan. Muy bien, gracias. Hacer un repaso retroactivo es un acto de contrición, un darse cuenta. Está reconociendo los errores, las fallas que haya podido cometer. Es la única forma de poder transmutar esos errores. Ok, bien. En verdad, no quería tanto que me dijeras lo que significaban las cosas, sino cuál es el hecho que en otros tratamientos metafísicos, ustedes no lo han visto hacer, y que no se dice. Lo retroactivo. ¿Qué? Dime, dime, háblame. A lo que te está refiriendo creo que es lo retroactivo. Quiere decir lo que hemos, o sea, no vamos habitualmente al pasado a ver lo que hemos hecho, ni a volver a sentir, ni a nada de eso. Pero aquí hago un repaso retroactivo del daño que he infringido. O sea, tú tienes que reconocer lo malo que has hecho en esto, ¿verdad? De alguna manera, agarro, no ni las palabras ni nada, pero San Ignacio de Loyola habla del pecado. Y no es que los voy a poner a ustedes a que digan, yo pecador me confieso a Dios. Pero no podemos ignorar el daño que hemos hecho. Y tienes que ir a tu pasado, no a recrearte, ay, lo malo que hice, lo malo que traté a fulano. No, mejor dicho, ven, reconócelo y transmútalo y disuélvelo. Vamos a ver tú. Recuérdame tu nombre. Yanina. Yanina. También me viene a la mente que hay veces que en el pasado no nos dimos cuenta que obramos mal, pero en el presente te das cuenta, por eso tenés que volver atrás, porque en su momento no te diste cuenta, pero al darte cuenta como para volverlo, para sanar, para transmutar. Para sanar, muy bien. Dijiste algo importante, que no nos damos cuenta, puedes darle el micrófono, que no nos damos cuenta, señores, eso es inconsciencia. Vivimos inconscientes, incluso no del pasado, porque en el pasado fuimos inconscientes. Somos inconscientes ahora, actuamos mal y tienes que enfrentarte a eso. Siempre me recuerdo de esta persona que era la pareja de alguien y no quería que le hablaran de cosas del pasado a su pareja porque estaba todo transmutado y le dijo, es mentira, pues si está transmutado yo puedo hablar de eso y no pasa nada. No me mueve nada. Cuando pasan cosas negativas que te hieren, a mí me han pasado, por supuesto, tengo una técnica que es hablar de eso con todo el mundo y lo hablo y lo hablo hasta que llegue el momento en que lo hable y no me mueva ningún sentimiento. Ese día digo, ahora sí está transmutado. Y lo desahogo y lo voto para afuera. Incluso vivencias muy, muy dolorosas y las he liberado. Hay vivencias que tú las liberas en un día. Otras que te tardan una semana, otras que te tardan un mes, otras que te tardan años. Un divorcio con una pareja que quisiste. Eso te puede tardar años. Pues libéralo, ve a los hechos, afróntalos, no les tengas miedo. Y ve allí y cauteriza. ¿Saben lo que es cauterizar? Perfecto. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Cuando dije que es cauterizar, dijeron una palabra. Cerrar. Cerrar, muy bien. Cauterizar es como quemor y cerrar una herida. ¿Me entienden? Ok. ¿Quién me colabora? Vamos a ver a alguien. Tú, por favor. Que vienen de Montevideo, de Uruguay, perdón. De Colonia. Del grupo de Colonia. Muy bien. Perdón. Con mutación de una pena por una deuda, delito o transgresión. Borrando y olvidando todo hecho negativo o destructivo, en sí mismo y en los demás. No solamente es con los demás, sino contigo mismo. Porque miren qué es lo que pasa. Todos ustedes, porque lo hacen, y me lo hacen a mí, se lo harán no sé a cuántas personas. Yo no sé, tiran el café en el piso. O sea, vienen acá, tiran el café en el piso y me vienen a pedir perdón a mí. Perdón a Rubén. No estoy diciendo que lo hayan hecho. Estoy poniendo un ejemplo supuesto, imaginado. ¿Por qué tú me vas a pedir a mí perdón porque tú botaste el café? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? No. En caso, estamos hablando, trabajando el perdón. Perdonarte a ti mismo. Hablan mal, porque así como aquí hablan mal, también me hablan a mí por el internet mal, que no se entiende lo que están diciendo y me dicen, ay Rubén, perdóname. Digo, yo no soy el que está hablando mal. El que está hablando mal eres tú. Porque tú me tienes que pedir perdón a mí. Esto a mí no me va a afectar. Esto te afecta a ti, en tu relación de trabajo, tu relación de pareja, tu relación familiar, porque no hablas bien y eso produce malos entendidos que te van a perjudicar. Ahora, si alguien viene y te mete un golpetazo, un puñetazo, bueno, ahí sí cabe pedirle perdón a la persona. Pero hay hechos que no son contra uno y vienen a pedirle perdón a uno. Y lo que es peor, que uno está tranquilo con su mente, sin ningún tipo de movimiento, de agitación mental. Y esta persona viene a introducirte en tu mente que la tienes que perdonar porque botó el café, porque tropezó. ¿Y por qué tú tienes, si estás tranquilo y en paz, que esa persona, aguantarle a esa persona, que venga con su escándalo de perdón, de errores y todo, a echártelo a ti pidiéndote perdón? Cuando tú no tienes nada que ver con eso. Hay una palabra que me la sé en sánscrito, me encanta, Chitibriti Nirodda, que es mantener la mente sin agitaciones, sin movimientos. No sé si alguna vez ustedes viven en Chitibriti Nirodda. Yo vivo todo el día en Chitibriti Nirodda cuando estoy escribiendo los libros y ya está. Entonces, a veces que te llaman por teléfono, ¡Ay, Rubén, perdóname por esto o por lo otro! Y yo no tengo nada que ver con que él está pidiendo perdón. Y se los digo, mira, yo estoy aquí tranquilo, en paz, con mi mente, sin ningún movimiento, sin ninguna agitación de ningún tipo. Y tú me estás llamando a molestarme y dices, ¡Ay, perdóname! Y otra vez sigues con lo mismo. Todo eso es procesos inconscientes. Por eso digo, el perdón en sí mismos. Porque no nos han enseñado a perdonarnos. Y tenemos que primero aprender a perdonarnos. Todo esto va en la primera semana. Muy bien. ¿Quién sigue leyendo? ¿Quién estaba leyendo? Perdón, sigue. Acción que toda persona debe realizar para disolver y no crear karma negativo. El perdón se activa con el uso consciente de la llama violeta. Pero no es decir llama violeta. Les voy a dar un ejercicio. No digan llama violeta. Piensen que la llama violeta está disolviendo sin decir llama violeta. Visualicen. Piénsenlo. Muy bien. Vamos a ver esto. Vamos a hacerlo todos juntos. En el nombre del gran poder de Dios, yo me perdono y perdono a toda persona que necesite mi perdón. Borro, borro, borro. De la pantalla de mi vida, todo error, dolor y agravio para siempre. Vas a agarrar toda tu porquería. Y perdónenme que no diga la palabra que se merece, que empieza por M. Ay, se lo tengo que decir porque la gente no oyó para que se rían. Que empieza por M y termina por Herda. Herda es el nombre de una mujer. Herda es un nombre femenino. Bueno, vas a agarrar toda tu M, ¿verdad? Y la vas a poner en la pantalla de tu mente, literalmente, toda tu M. Y vas a agarrar un borrador de esos que se usaban antes, cuando uno borraba la pizarra. Y vas a empezar, dice, lo borro, lo borro, lo borro. A ver si logras poner tu mente sana, potable. No voy a decir en blanco porque eso es imposible. Un absurdo psicológico y de todo punto de vista. Borrar. Y le estoy dando los rudimentos para que borren lo negativo. Y dice allí, de la pantalla de mi vida, todo error, dolor y agravio para siempre. Pero no es que lo digan. Ustedes tienen que ir. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es al hecho donde va a ir de borrar, no de decirlo. ¿Van copiando? Esto no es, no voy a decir que no es fácil. Esto no es a la ligera, sí, gracias. A la ligera, muy bien. Entonces está esto que está en el libro de Flegarias y tiene un ritmo, es rítmico. Vamos a ver si lo podemos hacer con el ritmo con que está escrito. Vamos a ver. Perdón, 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 perdón y más perdón. Perdón, Dios mío, perdón, santos y maestros. Perdónenme de por vida, de errores y desaciertos. Perdón, suplico de rodillas, por todo lo que hago mal. Por mi orgullo y vanidad, por todo lo que no debo hacer. Perdón, por caridad, perdón. No sé si capturan la fuerza de esto. ¿Conocen a un poeta llamado Rubén Darío? Sí. ¿Saben quién era? Poeta nicaragüense. Poeta nicaragüense, ¿y qué más? Bueno, él componía, él hacía sus obras literarias y poesías con algo que no sé si fue el que lo descubrió o el primero, pero sí fue el primero en que se destacó, en poner sus escritos con ritmo. Y me acuerdo siempre, ya suenan los claros, clarines, miren toda la musicalidad que hay. Entonces, por supuesto, yo no lo voy a copiar a él, pero la idea no está mala y muchos escritos los hago con musicalidad. Perdón, 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 perdón y más perdón. ¿Vieron que es musical, verdad? Perdón, perdón, Dios mío, perdón, santos y maestros. Perdónenme de por vida de errores y desaciertos. ¿Por qué esa musicalidad va a hacer que penetre más en tu inconsciente? Porque es agradable. Las palabras, algunas riman, otras tienen musicalidad. Entonces, te hace como cuando una comida, a ti no te gustan las aceitunas. Aquí hay alguien que no le gustan las aceitunas. Muy bien. Pero a lo mejor le puedo preparar un plato muy rico, le meto las aceitunas diluidas, trituradas, pero se lo presento tan bien y tan bonito que se come las aceitunas y no se da cuenta. Bien, de eso se trata. Que esto esté presentado tan agradable que usted no se dé cuenta que está haciendo un trabajo interior y que no es doloroso. ¿Lo hacemos con musicalidad? Vamos a ver. Perdón, 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 perdón y más perdón. Perdón, Dios mío, perdón, santos y maestros, perdónenme de tu vida, de errores y desaciertos. Perdón, suplico de rodillas, por todo lo que hago mal, por mi orgullo y vanidad, por todo lo que no debo hacer. Perdón, por caridad, perdón. Perdón, todos esos decretos están escritos así. Y hay personas que cuando quieren poner estos decretos en redes y los escriben, me les rompen la rima porque lo cortan donde no debe. Eso no se puede hacer. Tú no puedes agarrar un poema de Rubén Darío y cortarlo donde a ti te dé la gana, sino donde él lo cortó porque eso tiene una razón donde concluye una oración y comienza la otra. O termina una frase y la sigue abajo o lo que sea. Son personas que agreden los escritos, agreden el idioma. Y se los estoy diciendo, ojalá me oigan todos, le agradezco mucho que pongan en redes los escritos que uno hace, pero por favor respeten la musicalidad y no lo corten donde a ustedes les da la gana. Córtenlo donde el que sabe lo que escribió, por qué lo escribió y cómo lo escribió, lo corta. ¿Entienden? Seguimos. Sexto día. Si llegan vivo. ¿Ah, cómo? Si llegan al sexto día. Muy bien. Aquí la cosa se pone buena. Aquí le vamos a meter la guasacaca a todo lo que estamos hablando. Ya sabe todo el mundo lo que es guasacaca porque hay... Claro, váyanse a los restaurantes venezolanos, váyanse al restaurante Chacayito, que está en Tames, váyanse al Miss Venezuela, que es otro restaurante, y pidan la guasacaca. ¿Ah? La guasacaca es una salsa que se le pone a la jarepa y todo. Entonces, ahora llegamos a la guasacaca. Sí, no, esto es ya fuerte. ¿Me entiendes? ¿Ah? Y la matraca. ¿Aquí se dice matraca? ¿Qué es matraca aquí? Matraca es lo que... Sí, eso es, esto es la matraca. Esto es de el maestro Dual Kul, pero eso no apareció así. O sea, yo se lo agarré de todos sus libros e hice una selección de todo lo que tiene que ver con lo negativo para disolverlo y también le di musicalidad. Sin cambiar sus palabras, se las ordené de tal manera que tuvieran también musicalidad. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. ¿No tenemos liberado de la música nada fuerte? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a hacerlo así. Todos, vamos. Que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal. Ven, oh Todopoderoso, construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Que las fuerzas de la luz disipen la oscuridad del mundo y disuelvan el mal. Ha llegado a su fin el dolor. Las fuerzas del mal ahora son inmovilizadas y selladas en el lugar que le corresponde. Por medio del centro que llamamos la raza de los hombres, actúa el plan de amor y de luz y asesta el golpe de muerte al mal, al egoísmo y la separación, sellándolos para siempre en la tumba. Todo lo que obstruye e impide la manifestación de la luz desaparece ahora ante el propósito del mal. Que las fuerzas de la luz controlen y hagan retroceder a las fuerzas del mal y la agresión. El fuego ardiente libera del todo lo que obstruye el camino de la vida. El trabajo de los grandes seres debe continuar. El mal en sí es una ilusión y por eso el bien finalmente ha triunfado. Díganme si esto no va y tiene conexión, filiación con todo lo que venimos trabajando cada día. Esto es coronar. Ir a atacar el mal con estos decretos tan poderosos. Que podrían, les digo, ahí no tienen en el librito marcado los días en que tienen que hacer cada cosa. Esto quiere decir que ustedes pueden hacer esto también todos los días. ¿Me comprenden? Sí. Bien, seguimos. Séptimo día. Sí, llegan. Vieron, ¿ah? No, no van a descansar nada. Porque pues va a venir el próximo, el próximo miércoles les doy un poquito de remanso. Hablándoles de la vida de San Ignacio de Loyola. Que no es tan, pues, o sea, va a apoyar todo lo que estamos hablando y lo que vamos a estar trabajando durante esta semana. Para que el próximo sábado ya vienen con otro propósito. Pero el peor es este, no hay duda. La más fuerte. ¿Me entienden? Porque es desnegativización. Ya la próxima semana es positivización. O positivación. No sé. Entonces, miren este decretazo que van a tener. Yo soy eliminando de mi vida y para siempre todo lo tóxico, perdonando toda negatividad. O sea, también, miren, esto es aula abierta. Yo cuando hablo de aula abierta, no es teórico. Eso lo pueden llevar a la práctica. Si les parece, agarren todo lo que tienen para cada día y háganlo todos los días. No sé si me están entendiendo. Porque no es tan largo. ¿Me van comprendiendo? Y ahí meten lo que les toca ese día y lo que les toca a los otros días. ¿Me entienden? Ok. Esto es fuerte. Muy fuerte. Vamos. Esto hay que ir lentamente, pero ustedes lo van a hacer lentamente en su casa. Vamos a ver qué habla aquí. Qué acciones vamos a tomar aquí. Vamos a ver todos. Ve a quien le fuiste duro y sonríele. Ve a quien amenazaste y abrázale. Ve a quien no informaste y explícale. Ve a quien no le dijiste y respóndele. Ve a quien le fuiste parco y háblale. Ve a quien expulsaste e intégrale. Ve a quien le cerraste puertas y ábreselas. Ve a quien incomunicaste e interactúale. Ve a quien dejaste hundido y levántale. Ve a quien desarmonizaste y armonízalo. Ve a quien le mentiste y dile la verdad. Ve a quien dejaste enfermo y sánale. Ve a quien no le diste y provéele. Ve a quien le debes y págale. Ve a quien agrediste y discúlpate. Ve a quien condenaste y perdónale. ¿Cómo les quedó el ojo? Es la llama violeta pero en acción. Bueno, miren, los maestros se han portado muy bien porque ahora es que se prendió allí la fiesta del LGTB, LGTB, H-I-J-K-L-M. Porque están celebrando su día y en la puerta del Congreso de la Nación han puesto una tarima con unos equipos de sonidos muy poderosos y como nosotros estamos al lado del Congreso de la Nación, bueno, pero como ya estamos terminando, pues no importa. Pero si se mete el sonido por la grabación es porque ya saben lo que está pasando. Las actividades... ¡Ah, gracias! Querían que le siguiera dando caña. Gracias. Bueno, a trabajar esta semana. Les voy a decir algo. Gracias. Gracias.